¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Alberto y bienvenidos una vez más a este, su canal. Como pueden ver por el título del video, hoy les traigo un book tag y es el book tag de los 7 pecados capitales. Este video lo vi en el canal de Sorem y sus libros. Aquí en ahí les voy a dejar el video para que puedan ir a verlo. Este book tag ya tiene algo de tiempo, pero aún así yo decidí hacerlo por gusto y por diversión. Así que vamos a comenzar con este video. La primer consigna es Avaricia. ¿Cuál es tu libro más caro y tu libro más barato? Para el libro más barato decidí meter el libro salvaje escrito por Juan Villoro de Editorial Fondo de Cultura Económica. Este libro es en pasta dura y me costó 60 pesos. Fue muy barato porque en tiendas está en 220 pesos y a mí me costó en 60 pesos. Así que fue una ganga. Y mi libro más caro, y lo estuve pensando y la mayoría de aquí de mis libros o están en descuento o los agarré en una librería de segunda mano. O fueron envíos de editorial o los conseguí en algún otro lado o fueron regalos. La mayoría no me ha costado tan caro y como aparte yo he trabajado en librerías, así que me aplican descuento de empleado. Estuve viendo más o menos cuál es el más caro en el mercado y definitivamente me decidí a poner Harry Potter y la Cámara Secreta de la Edición Ilustrada. Este título creo que está como en 600 pesos, pero a mí me costó casi 420, 430. Fue muy barato aún así, pero creo que en mercado ese sería el libro más caro que tengo. La siguiente consigna es ira. ¿Con qué autor tienes una relación de amor y odio? Y estuve pensando demasiado con qué autor tengo una relación amor-odio. Y la verdad es que no tengo a un autor así que tanto ame, que tanto odie. Pero viendo las sagas y las trilogías que he estado leyendo y decidí poner Así es Lewis con las Crónicas de Narnia. Absolutamente todos los libros, los siete libros. Pero el que más odié de toda esta saga fue La Travesía del Viajero del Alba, que es el quinto libro. Pudo haber hecho un gran esfuerzo, un mejor trabajo escribiendo este libro. Pero la verdad es que no lo hizo, no sé qué le pasó. A mí me aburrió demasiado, lo odié. Pero muy aparte de que lo odié, el final del último libro, la última batalla, el final fue así de que... Entonces nunca estuvieron en Narnia, ¿dónde estuvieron? Porque en el último libro llegan, llegan a lo que es el verdadero Narnia, al verdadero lugar de Narnia. Se descubre quién es Aslan, más bien los chicos descubren quién es Aslan y cómo es que se puede llegar a la verdadera Narnia. Entonces como que tuve un conflicto de por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, te odio, me agrada esto, pero no me agrada al mismo tiempo. Y bueno, es una relación medio complicada con C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia. Pero aún así no puedo negar que terminé amando las Crónicas de Narnia. La siguiente consigna es Gula, ¿qué libro devoras una y otra vez? Yo no soy tanto de releer libros y no he releído tantos. Creo que en toda mi vida como lector he releído solamente tres o dos libros. Pero viendo todo mi librero, releería demasiados. En total conté unas relecturas de 20 libros, más o menos. Y pues, en lo que me decidía y en lo que no me decidía... Y decidí meter Trollhunters, escrito por Guillermo del Toro y Daniel Krauss, de Editorial Poc. Este libro ya tiene reseña en el canal y la verdad es que me agradó mucho. Yo no conocía tanto de los troles, más que una película que vi hace como unos tres años. Tres años y medio, que se llama Cazadores de Troles, me parece. Pero este libro la verdad es que está muy bueno. La comparación con la serie no se parece en nada, pero la serie también está buenísima. A mí me encantó. Pero el libro lo volvería a releer porque tiene muchísima acción, tiene muchísima aventura. Tiene muchísima magia, muchísimo misterio. Tiene muchísima pelea, que es lo que más me gustó. Te da a conocer un mundo de troles increíble. Te dice dónde habitan, de dónde vienen, cómo es que llegaron a América. Y te cuenta una historia increíble de entre troles y humanos. Y una guerra que se ha desatado por miles de años. La verdad es que este libro me encantó a mí. Y lo volvería a releer, sinceramente lo volvería a releer. Antes de que salga la segunda temporada de Trollhunters en Netflix. La siguiente consigna es Pereza. ¿Qué libro no has leído por pereza? En el ámbito de la lectura hay autores que me han dado muy poca flojera. Los he leído absolutamente a todos los que tengo aquí en mi librero. Solo uno que otro tiene la excepción. Y uno de esos casos es Benito Taibo con cómplices. Este libro la verdad es que no me gustó. De hecho ni lo terminé de leer. Lo iba a terminar el año pasado. No es cierto, lo iba a terminar el año antepasado en el 2015. Pero me dio tanta flojera. Creo que llegué como por la página 20. Y no es cierto, llegué como por la página 39, 40. Y la verdad es que ya no le pude seguir. Me desconcentraba mucho. No me tenía al hilo con la historia. Además de que son varias historias en un solo libro. Entonces hay momentos en el que el corte de una historia es muy brusco. Es muy seco. Y comienza la otra historia. Y así va entre historia y historia y historia. Y eso a mí no me gustó. De que como que no es un fin de capítulo correcto. Sino es un fin de capítulo muy brusco. Y eso a mí me desconcentró demasiado. Y el único libro que me ha agradado de Benito Taibo es Persona Normal. Y sinceramente con Benito Taibo me quiero quedar en ese libro. Y el personaje que a mí tanto me gustó de Persona Normal fue el Tío Paco. Y yo quiero saber más del Tío Paco. Y creo que mencionan aquí al Tío Paco. Pero creo que la verdad es que no me llama la atención para nada volver a leerlo. No quiero volver a leerlo simplemente. Y sé que ya salió el nuevo libro de Corazonadas. Que creo que es completamente de las memorias del Tío Paco. Pero creo que tiene como flashbacks ese libro de Corazonadas. Siento que va a ser como cómplices. No quiero decepcionarme. No quiero terminar con un mal sabor de lectura al leer Corazonadas. Así que pues yo me quedo con Persona Normal. Y no volveré a leer nada más. Sinceramente. La siguiente consigna es Orgullo. ¿De qué libro hablas para sonar más intelectual? La verdad es que yo no hablo de los libros para sonar más intelectual. Simplemente yo hago los videos o hablo de libros para compartir lecturas. Para compartir pues mis experiencias leyendo esos libros que me gustó, que no me gustó y por qué. Y ellos comparten más libros. Y a mí me llena más de curiosidad los libros que ellos han leído. Y me dan ganas de leerlos. Así que pues un libro que hable para sonar intelectual la verdad es que no hay. Como saben las personas que me siguen o ven mis videos. Es que yo leo muchos géneros así que no tendría uno para sonar intelectual. La siguiente consigna es Lujuria. ¿Qué me atrae de un personaje femenino? Y a mí lo que me atrae de un personaje femenino es que sean fuertes. Es que sean independientes. Es que puedan tomar decisiones por sí solas. Es que puedan ser revolucionarias. O puedan cambiar alguna ideología machista. O puedan darle un giro a la historia. Pero sin caer en un cliché de distopía. Sin caer en un cliché de una idea sexista contra la mujer. Decidí meter Criadas y Señoras. Escrita por Katherine Stock. De Editorial Océano Express. Este libro ya se los he reseñado en otros videos. En otros booktags. Que prácticamente lo que nos cuenta este libro. Es el teatro de la mujer blanca y negra. En los Estados Unidos. Por allá de los años 60. En Jackson, Mississippi. Se supone que en Jackson, Mississippi es la cuna del racismo. Y pues este libro nos habla de eso. Justamente de la revolución que va a tener Jackson, Mississippi. Y cómo es que todo va a girar en torno a un libro que ellas van a escribir. De las vivencias de las criadas. Junto con la ayuda de una escritora blanca. Lo que es más intrigante y lo que más llama la atención de esto. Es que las mujeres negras no pueden juntarse. Ni reunirse con las mujeres blancas. Y es por eso que a mí me gusta y meto en esta consigna, queridas y señoras. Porque aquí las mujeres representan o muestran la fuerza que tienen al juntarse. Y cómo es que pueden vencer a ese sistema tan corrupto y tan violable que tiene con las mujeres. Y la última consigna es Envidia. ¿Qué libro te gustaría recibir de regalo? La verdad es que no sé qué poner porque el año pasado yo quería de regalo The City of Mirrors. Escrito por Justin Cronin. Pero ya lo tengo y soy feliz. Pensándolo bien, lo que ahora quiero. O son los boxes de Harry Potter, todos en inglés. O los boxes de The Shadowhunters. Obviamente también en inglés. Ya sea la saga principal, la trilogía. O ahorita que ya están empezando a sacar los artificios oscuros. Y pensándolo bien, yo creo que sería el nuevo libro de mi autora favorita, Lauren Winsberger. The Single Games. Que acaba de salir hace un mes y medio aproximadamente. Y la verdad es que no creo que llegue a México. Pero espero que pronto lo tenga. Y este es el libro que más quiero en este momento. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya agradado este booktile. La verdad es que fue divertido. Y pues me divertí haciéndolo. Las consignas se subieron muy interesantes, muy divertidas. Pues ahora me gustaría etiquetar a varios booktubers. Uno de ellos me gustaría que fuera Horwell Barsenbach. Que su canal se los dejo aquí en ahí. Y también aquí abajo en la caja de la descripción. Que de hecho tenemos un video juntos grabando el unboxing de la film Guadalajara 2016. Conociendo a mi amigo Malik. Creo que también ya ha grabado este booktac. Pero aún así Malik me gustaría etiquetarte a ti. También me gustaría etiquetar a Fergie y Sakura. Que te mando un fuerte abrazo. Espero te animes a hacerlo si es que no has hecho este booktac. Pues nada más etiqueto a ellos tres booktubers. Espero se animen a hacer este booktac. Y pues de mi parte es todo. Les dejo aquí mis redes sociales. Para que me puedan seguir absolutamente en todas. Y pues nosotros nos vemos en un próximo video. Que por cierto antes de irme. Quiero decirles que ya he decidido subir videos los miércoles y los domingos. Y si te gustó este video puedes dejarle tu like. Y nosotros nos vemos en otro video. Les deseo excelentes lecturas. Adiós. 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 Adiós.